saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de esta réplica del auto fantástico de kit que está firmada por el actor david hassenholz y está a la venta en a través del portal ebay y bueno se trata de una réplica totalmente realista del muy querido auto fantástico que bueno el principio precisamente se llama acá en latinoamérica se llama o sea en eeuu se llama en raider y el cambio puede ser de cualquiera por unos 52 mil 881 euros algo así como 50 millones de pesos chilenos y ahora vamos a hablar de aquello bueno si cuentan con lo suficiente si alguien cuenta con lo suficiente años a espaldas es muy probable que se recuerde la serie del auto fantástico que fue todo un fenómeno en los años 80 que ahora que aún hoy sigue haciendo soñar a muchos con tener el auto habla el auto parlante a un auto parlante como es kit y bueno puede que puede que ese futuro aún no haya llegado pero al menos uno puede hacerse con una fiel réplica de este de este automóvil que incluso está firmada por el actor david hassenholz que encarnó al protagonista que era un agente del gobierno estadounidense llamado en michael knight y bueno esta particular réplica del pontiac transam bueno precisamente este auto era un pontiac transam el nike industries chuzan del año 1983 está creada a imagen y semejante a la unidad que apareció en la en la temporada 3 y 4 de la popular serie de televisión eso significa que no sólo su exterior es igual sino que sino que incluso tiene el mismo tablero futurista de instrumentos de kit ahí se puede ver además como este ejemplar cuenta con 112 mil 654 kilómetros hechos y bueno la imitación es tan fiel es tan fiel que bueno incluso posee un con una luz es estroboscópica acompañada de sonido y bueno incluso podrán hacer realidad los sueños de infancia cualquiera y hablar con él a través de una app que le hará hablar incluso responder a las preguntas que ustedes le hagan y a todo esto se añade otros detalles extra como un sistema de audio personalizado los mismos estaba tapacubos negros del modelo real y por supuesto la mención la ya ante mencionada el antes mencionado autógrafo del ya mencionado doctor david hassenhoff en lo que es el salpicadero y bueno esta ejemplar réplica esta vez está la venta como yo ya dije en el en la página web ebay por un por un precio de 60 mil dólares 52 mil 881 euros como yo ya dije algo así como 50 millones de pesos chilenos podrán pensar que es demasiado caro pero hay que decir que una transformación de esta envergadura no 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 tiene nada de barato ya ya se ha visto en otros casos en los que crear un auto con eso se ha traducido en 50 entre 50 mil dólares y 2000 horas de trabajo y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao